Juan y yo nos llevamos bien a su eternidad Hasta me lo c*** Después de mi bien Durante Tras aquella estaba distraída por allá Él se distrajo conmigo por aquí Yo fui la que le subí todo Incluyendo Bueno, lo único que no tenía abajo Era la autoestima, la verdad Entonces lo demás se lo subí yo Está muy verdecita Porque comete muchas c***as Una detrás de la otra Acabas de decir una c***a Y de esas palabras que al rato pueden servir en tu contra Me mintió, me traicionó Se llevó su c***a Por c***a, por hija de c***a Por mala persona Yo creí Que el formato horror Nada más venía en varón Pero ya veo que en femenino también se da Son declaraciones que te lastiman Te lastimó mucho Y bueno, cuando se hace público Y nuevamente vuelves a revivir cosas Por supuesto que te lastiman Que te lastimó mucho Juan y yo ahorita somos la mancuerna perfecta o sea que llevada por la necesidad de coj** te quisiste lucir como te luciste hablando cosas de mi jamás te peleé que bueno que hiciste esto ahorita y que te llevo la fregada y que te llevo la fregada